Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias también al decano por sus palabras inaugurales. Especialmente me gustaría dar las gracias a la profesora Esther Muñiz por la organización. Gracias a ti. No, Moreno, yo vengo encantado, pero quería agradecer especialmente a Esther por la organización de este magnífico evento al que venimos mucho más a escuchar que hablar, porque estoy seguro que aquí se van a sacar muy buenas conclusiones, va a haber debates interesantísimos y venimos casi más en calidad de oyentes que para inaugurarlo. Y, por supuesto, también gracias por sus palabras al decano del Colegio de Registradores de Valladolid. Se han dicho cosas muy interesantes y todas están de máxima actualidad, por motivos obvios. Yo, en primer lugar, me gustaría comentar algunas cuestiones de las que se ha dicho por el comisario de Agricultura, el señor Janusz Wojciechewski, con el que he tenido la ocasión de reunirme hasta en dos ocasiones en Bruselas, en su despacho, para trasladarle allí las reivindicaciones del sector primario de Castilla y León. El señor Wojciechewski decía en Castilla y León, voy a ser considerado el jardín de Europa. Hay una cuestión, a mí me agrada mucho esa referencia, porque realmente lo considero así, por su maravillosa biodiversidad, por los espacios naturales privilegiados que tenemos y creo que tiene muchas razones apunte con ese matiz casi poético de considerarlo un gran jardín. Pero hay una cuestión que debemos tener en cuenta si lo queremos considerar un jardín. Es que los jardines hay que segarlos, el seto del jardín hay que podarlo y hay que introducir la mano del hombre para obtener un gran jardín, un jardín que merezca la pena. Esto lo digo porque parece que las tesis que imperan actualmente a nivel comunitario son las de que la naturaleza se conserva por sí sola, que la naturaleza no hay que tocarla en absoluto, que los cauces de los ríos no hay que limpiarlos, que no hay que hacer tratamientos silvícolas en los bosques para evitar los incendios forestales y yo considero eso un grave error. Si queremos conservar este maravilloso jardín que hemos heredado de muchas generaciones de españoles, de castellanos y leoneses, tenemos que cuidarlo como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y antes nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Y en ese sentido creo que tenemos que tener mucho cuidado con la deriva que puede estar tomando la Unión Europea en este sentido. En muchas ocasiones cuando se hace referencia a los cambios en el clima se hace con un puntito casi de resignación. Yo considero que las tesis que inspiran todas las políticas climáticas exigen cierto acto de fe. Hay algunas cuestiones que nos las repiten una y otra y otra vez con informes redundantes que vienen de uno y de otro aparente experto y que entonces tratan de inyectárnoslos casi en vena para que los admitamos casi como si se tratara de una nueva religión laica de Estado ante la que nos tenemos que santiguar. Y yo esto también lo considero un error. Hoy está de actualidad en España la situación gravísima de sequía que está sufriendo la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y la verdad es una situación que a todos nos preocupa y ante la que debemos reaccionar. Pero también una vez más tenemos que mirar a las generaciones pasadas para ver qué hacían ellas ante este tipo de fenómenos meteorológicos, adversos, extremos y que efectivamente tenemos que actuar ante ellos. Y realmente la política que se está llevando a cabo con la excusa de la protección de los cauces ecológicos de los ríos es un error. Es un error dejar de acumular agua, dejar de gestionar los recursos hídricos como hicieron las generaciones pasadas para luego mirar a los pocos pántanos que van quedando con cierta sensación de frustración. Creo que siglos de avance de la razón, de avance del conocimiento y de la tecnología no nos deberían llevar a despreciar todo aquello que nos ha conducido a ser una civilización, la occidental, grande, sino al revés, ¿no? Y por eso desde la Junta de Castilla y León en la medida de nuestras posibilidades estamos tratando de evitar esto, este tipo de tesis, para el revés, aprovechar el conocimiento, la tecnología, la innovación en su último estadio para tratar de gestionar mejor el agua. Esto se ve, por ejemplo, en la infraestructura regadío en cuya primera piedra pusimos hace unos meses en el carracillo entre Valladolid y Segovia. Ahí vemos que había una necesidad de gestionar el agua y que había posibilidad de acumularla durante el invierno para poder utilizarla durante el verano. Creo que este es el camino que se debe seguir y, por tanto, no sigamos al pie la letra todo lo que nos están queriendo imponer desde otras instancias. Creo que ha sido muy oportuno el apunte que ha hecho el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid apelando a que esta casa de ocho siglos de historia que en el siglo XVI fue incluida entre las tres universidades mayores del reino junto a Salamanca y Alcalá de Henares debe ser la casa de la razón y que hay que extinguir lo que son solamente emociones de lo que son razones. Y creo que, sin lugar a dudas, ahora otro tema de actualidad como son las protestas ciudadanas de los tractores, de los agricultores y ganaderos en toda Europa. Ayer en Bruselas yo estuve la ocasión de acompañarlos durante un tiempo aprovechando mi asistencia al plenario del Comité de las Regiones de la Unión Europea pero también aquí en Castilla y León, hoy en la ciudad de Valladolid, en Zamora y en León pues nos deben llevar a una reflexión y bueno, supongo que esta tarde nos va a dar la oportunidad de tratarlo de manera colectiva cada uno con su perspectiva, cada uno con su sensibilidad pues luego todos queriendo aproximarnos lo más posible a la razón. Y es que, a mi juicio, a juicio de este Gobierno de coalición los agricultores y ganaderos de Castilla y León tienen razón en sus reivindicaciones frente a las políticas climáticas en sus reivindicaciones frente a las nuevas imposiciones de más y más burocracia en su reivindicación de una mayor soberanía alimentaria de mayor seguridad alimentaria de evitar una competencia desleal extranjera. Creo que durante mucho tiempo y aquí quiero apuntar una cosa que ha hecho el decano del Colegio de Registrados de Valladolid esta España se ha mantenido en silencio la España de Castilla y León es una España resignada también, ¿no? como se ha dicho al principio es una España olvidada, silenciada muchas veces, pues por cierto, eso, resignación pero creo que ha llegado el momento de abrir los ojos, de escuchar atentamente y ver qué nos están diciendo y el gobierno de Castilla y León no apoya las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos porque quiera cautivar su voto ni porque quiera hacer un ejercicio de oportunismo nada más lejos de la realidad el gobierno de Castilla y León apoya las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos porque tienen razón porque es la batalla de nuestra generación y porque nuestro futuro va en ello las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos no son solo suyas hoy nos puede resultar muy molesto tener que sufrir un atasco a mí me lo comentaban algunos compañeros de la Junta de Castilla y León esta mañana que habían tenido alguna dificultad para llegar hasta sus puestos de trabajo pero yo, sinceramente creo preferible sufrir durante un día o durante dos, durante tres o durante los que haga falta un atasco que no conformarnos ante la pérdida de nuestra soberanía alimentaria conformarnos ante la subida estrepitosa de los precios de alimentos básicos como el aceite de oliva que estamos sufriendo aquí en España y en otros lugares y en definitiva pues perder lo que es lo primero que es este derecho que ha hecho referencia el decano de la facultad de derecho a la alimentación que es lo más básico y lo más imprescindible creo que las políticas climáticas han fracasado han fracasado porque se ha visto que no sirven para proteger eficazmente al medio ambiente y para lo que sí han servido es para aplastar en cierta medida al sector primario de Castilla y León y del resto de Europa y los datos no engañan los datos están ahí se ve como falta un relevo generacional lo cual es un debate que animo a que se produzca en estos foros que se están cerrando explotaciones agrícolas y ganaderas por toda Europa y eso tiene una causa muy vinculada a la falta de rentabilidad de estas explotaciones y que efectivamente tenemos que reaccionar yo creo que podría estar horas y horas hablando de este tema porque es un tema que nos interesa muchísimo en el gobierno de coalición de Castilla y León pero simplemente pues me gustaría aprovechar estos dos temas de actualidad que hemos comentado para advertir que debemos denostar debemos apartar una agenda 2030 que nadie ha votado aquí en España que está perjudicando gravemente los intereses nacionales que debemos escuchar con atención a los agricultores y ganaderos porque tienen razón porque son la voz del sentido común porque están emprendiendo la que es la batalla de nuestra generación que es una generación que quiere volver a ser libre que quiere volver a ser próspera como algunas generaciones pasadas y que por tanto hay que repensar de manera muy intensa todas las políticas que nos han llevado a este punto simplemente por terminar el estrecho margen que tenemos a nivel autonómico para proteger al campo para proteger al sector primario estamos haciendo un esfuerzo enorme para avanzar en las concentraciones parcelarias a las que hacía referencia el decano de colegios de registradores que también estamos haciendo un avance enorme en la construcción de nuevas infraestructuras de regadío y de modernización de las ya existentes estamos haciendo actuaciones sobre decenas de miles de hectáreas en todo Castilla y León y avanzamos a muy buen ritmo con los objetivos de legislatura que nos marcamos al inicio estamos dando ayudas directas para la incorporación de jóvenes al campo de Castilla y León estamos tratando de proteger al sector primario y a la industria agroalimentaria asociada a este con ayudas directas para la modernización de explotaciones agrarias y estamos ayudando también a empresas del sector cuando pasan por un momento difícil me gustaría aprovechar también ya que he puesto sobre la mesa el tema de la sequía para destacar que el gobierno de Castilla y León ha sido el que ha hecho un esfuerzo presupuestario mayor con unas ayudas de 145 millones de euros para proteger a los agricultores y ganaderos de Castilla y León frente a fenómenos adversos como ha sido la sequía que hemos padecido durante el último verano del año 2023 y nada pues yo creo que damos por inaugurado este congreso muchas gracias a los asistentes muchas gracias de nuevo a Esther la organizadora me ha quedado presente para poder escuchar de primera mano la voz de la razón la voz de los expertos y en la medida de lo posible para poder aplicar todas las cuestiones que se hablan en este foro a las políticas agrarias y a la acción de este gobierno de coalición de Castilla y León muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!